Voy con Carlos Salazar Medina, lo tengo vía Skype. Carlitos, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Carlos, obviamente esta pandemia va a reorganizar la geopolítica mundial de una forma radical, como la hizo, pues, tal vez las dos guerras mundiales del siglo pasado. Así es. Principalmente las grandes potencias tendrán que replantearse cuáles son las prioridades de sus naciones. Y no solo las grandes potencias, las medianas y las pequeñas también. Pero, por ejemplo, ¿ves alguna potencia emergente a todo esto? ¿Ves? Por ejemplo, yo he estado hablando que al haber puesto todos los huevos en esa canasta de China, pues los sitios de producción mundial también van a movilizarse. Sí. Mira, y hablando de poner los huevos en canastas, quería hacer un enfoque antes que nada, antes de pasar a lo de los commodities y demás. Nosotros debemos saber que el mundo se gasta en sus presupuestos militares la friolera de dos billones aritméticos. No billones americanos, porque para los norteamericanos mil millones es un billón. Claro. Y eso no es cierto. Es decir, para ellos un billón es uno por diez a la nueve. Sí, sí. Para ellos es mil millones y para nosotros es... Los que hemos estudiado un poquito de matemáticas sabemos que un billón es un millón de millones. Es decir, uno por diez a la doce. ¿Explicado esto? Dos billones de dólares en presupuesto militar. Hablando en términos americanos, dos trillones. Si el mundo, después de esta crisis, busca la forma de llegar a consensos, así como en una ocasión en 1987 las dos principales potencias que dominaban la esfera geopolítica mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética a través de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firmaron un acuerdo, un tratado de reducción de armas nucleares, armas que tienen la capacidad o que le dan la capacidad tanto a tirios y troyanos y a otros más pequeños que los tirios y troyanos, de destruir el mundo varias veces. Si hubo la capacidad en aquel momento, cuando se acercaba al final de la Guerra Fría, en este momento es importante que Estados Unidos y China, por ejemplo, que entre los dos, su presupuesto militar es de un billón de dólares, un trillón americano. Si las grandes potencias, porque si vemos, mira, Brasil, del continente americano, invierte o gasta 23 mil millones de dólares en defensa. En defensa, sí. Cuando haces la sumatoria, te das cuenta que después de Estados Unidos y China, tú dirías, seguramente viene Rusia, seguramente viene Francia. Inglaterra, Francia. No, viene Arabia Saudí, porque tenemos que Arabia Saudí se gasta 67 mil 600 millones de dólares en defensa, o mejor dicho, en una guerra que tiene planteada regionalmente por sus aspiraciones geopolíticas de ser la potencia dominante en el área. Sigue en India, Francia, Rusia, miren, Rusia con 61,4 mil millones de dólares. El Reino Unido, 50 mil millones de dólares. Alemania, 49 mil 500 millones de dólares. Japón, 46 mil 600 millones de dólares. Corea del Sur, 43 mil 100 millones de dólares. Italia y Brasil, con las mismas condiciones, con 27 mil 800 millones de dólares. Y cuando haces la suma de todos, tienes 2 billones aritméticos o 2 trillones americanos. Si las grandes potencias, las medianas y las pequeñas se replantearan esos gastos, con menos de la mitad, podríamos afrontar esta crisis. Por supuesto. Y podríamos dar una lección de cómo la geopolítica debe cambiar, aunque para los pragmáticos las potencias, me escribió uno, no son potencias por su carácter benefactor. Eso lo sabemos todos. Eso estamos claros. Pero ¿para qué tú quieres dominar un mundo destruido? O enfermo. O un planeta de zombies. De muertos de hambre. De sin hogar. De refugiados sin que haya donde refugiarse. Porque en medio de esto, la guerra en Siria no ha parado. Claro. En Yemen tampoco. En medio de esto, las potencias se siguen armando, rearmando e invirtiendo en estudios, diseño, construcción de armamentos sofisticados. Es decir, nos estamos preparando para destruirnos. Invertimos los recursos para matarnos. Y ahora necesitamos los recursos para salvarnos, para curarnos, para prevenir, para investigación científica en medicina, para asistencia a los unos a los otros. Cuando esto pase, China, que ya le está pasando el pico de la crisis, o ya le pasó el pico de la crisis hace tiempo, hace días. ¿Ellos volverán a retomar su posición como fábrica del mundo? A tu pregunta de qué pasará con los comoditis. Ellos van a seguir necesitando la materia prima. Las materias primas. Es decir, ¿tú crees que esos precios se recuperan prontamente? Sí. Claro. En el caso, en varios casos, que son fundamentales para los procesos de producción. Los metales. La gente habla mucho y quiero darles un dato a los que siempre están hablando sin conocer. ¿Sabías que las mascarillas que usamos todos para protegernos y para proteger a los demás usan para funcionar fundamentalmente cobre y zinc? Les dejo la tarea de averiguar cómo se produce el cobre y el zinc y de dónde viene. En el caso del oro, el oro seguirá aumentando. Debido a que, especialmente en Europa y otros mercados, la desconfianza de las personas los lleva a invertir en oro. A mayor demanda, el precio seguirá aumentando. Además, que este es un elemento, un commodity, que precisamente, por no ser abundante como la arena, es, y entre otras cosas, que tiene un valor intrínseco considerable. Bueno, la famosa relación del... En el caso de nuestra América, del río grande hacia abajo, se debe hacer un replanteamiento también de prioridades. En ambos extremos, en el caso, por ejemplo, del señor Bolsonaro, que aparece en la lista del top de los países que invierten en defensa en el mismo lugar que Italia, la séptima potencia mundial. Uno se pregunta, ¿para defenderse de quién? Si tú te vas, por ejemplo, a un país pequeño como República Dominicana, que tiene un gasto en defensa inmenso para su tamaño y su población, ¿para defenderse de quién? De los haitianos. De Haití. De Haití. No hay más nada en los alrededores de mar. Más nada. El otro es el canal de la mona. Sí. Y al otro lado está Puerto Rico, y Puerto Rico no está en esa ecuación. En ese radar, sí. Entonces, nosotros, en Panamá, los criollos, nos encontramos en una situación difícil, en una crisis que quiero decir, que no se trata del gobierno panameño, nosotros somos el Estado panameño, todos, independientemente, el gobierno, los productores, los educadores, los médicos, todos somos el Estado. Nosotros no tenemos un ejército, no tenemos situación de guerra. Nuestra guerra es contra el narcotráfico, allí en las fronteras y adentro. Nuestra guerra es contra la pobreza y la insalubridad y la ignorancia. Nosotros no hemos despilfarrado mil millones en defensa, dos mil millones en defensa. Pero sí hemos, porque no tenemos un ejército parásito, tenemos una clase política parásita, que sí ha despilfarrado y que no ha dado cuentas de partidas circuitales en los últimos tres periodos. Que no ha dado cuenta de donaciones, de fundaciones, de desvíos de fondos, que podrían haberse utilizado perfectamente para la culminación de obras como la ciudad hospitalaria, que irresponsablemente y por capricho de un camote, no se culminó. Exacto. Que podríamos tener centros de salud súper equipados en todos los corregimientos, que podríamos tener bibliotecas en todos los corregimientos, que podríamos tener instalaciones deportivas con implementos deportivos reales y no ficticios en todos los corregimientos. Esa es nuestra guerra, esa es nuestra geopolítica, si la podemos llamar de alguna forma para intrapolar lo que ocurre en el mundo. En el mundo ya sabemos, las grandes potencias aducen, si usted le pregunta a Arabia Saudí, ellos están de terceros en el gasto militar en el mundo, porque ellos se tienen que defender de sus vecinos, defender cuando son ellos los que atacan. Si usted le pregunta a Irán, el enemigo número uno de Arabia Saudí mutuamente, Irán te dirá que se tiene que defender permanentemente de Arabia Saudí, de Israel, de Estados Unidos, al tiempo que financian el terrorismo de Hezbollah, de Hamas y de otros grupos en el mundo entero, y en especial en esa región donde están. Y cada uno tendrá una excusa, de izquierda y de derecha, los que están del lado de Estados Unidos, los que están del lado de Rusia, para justificar la manera en cómo invierten los recursos de sus respectivos estados, de sus naciones. Así es. Esto debe servirnos de lección. Preguntaste si como después de la Segunda Guerra el mundo cambió, tuvo que tomar otro giro. Y muchos recuerdan el plan Marshall que le dio vida y levantó a Alemania, una Alemania laboriosa, que le dio y levantó a Japón, un Japón laborioso. Y así, sucesivamente, poco a poco, pasadas las crisis, a la humanidad se nos olvida, a las personas se nos olvida, a los panameños se nos olvida que vivimos una crisis. Nosotros vivimos una invasión. Los que sobrevivimos a esa invasión, no aprendimos la lección. Pero Carlos, y con esto quiero terminar. Esta, es decir, si algo sacó el mundo de la crisis de los 30, más la Segunda Guerra Mundial fue la creación del estado de bienestar, que venía en decadencia, ¿esto puede ser la resurrección de un nuevo estado de bienestar y volver a ese patrón? En materia de salud. No, yo creo que en materia de todo, porque estamos viendo que incluso la empresa pide ayuda, los bancos piden ayuda. Los europeos y japoneses, después de la Segunda Guerra, paulatinamente, también y fundamentalmente, comenzó por la salubridad, por la sanidad, por la salud. Y a partir de allí, se mejoran todos los indicadores. Claro. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Listo, don Carlos. El uso racional de los recursos para que alcancemos un estado de bienestar. No se logra invirtiendo en armas, en bombas. No se logra atacando a otros vecinos, fomentando guerras, fomentando muerte. Se logra construyendo. Así es. Y lo único que hay que destruir para lograr ese estado de bienestar es la ignorancia. Así es. Don Carlos Salazar Medina, como siempre, un placer escucharte.